Hasta el momento, cinco testigos protegidos han declarado en torno a este caso. Este miércoles lo hizo un ex agente de la policía, quien aseguró que el 26 de octubre de 1986, oficiales de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales, UIS, llevaron a Arturo Jarrín a un parque de Carcelén. Dijo también que escuchó disparos. Un comunicado de la Fiscalía General da cuenta de algunos puntos revelados por el testigo, quien habría pertenecido a la UIS. Por ejemplo, se señala. Aquella noche, antes de los disparos, le ordenaron subirse al balde de una camioneta azul de una cabina, junto a los oficiales Pedro C. y Eduardo Z. En el interior del vehículo se encontraban los oficiales Alberto R. y José B. y en el medio Arturo Jarrín. Luego de escuchar los disparos, el ex agente dejó la esquina que sus superiores le ordenaron cuidar, para que no pasen peatones ni autos. Se acercó a algunos pasos y vio a dos de los oficiales llevar cargada a una persona, a quien subieron al balde de la camioneta. Se trataba de Arturo Jarrín, cuya ropa estaba manchada de sangre de la cintura para arriba. El auto tomó un camino lastrado, lo que ahora es la avenida Occidental, para llegar a la morgue de la Policía Nacional en Quito, en donde ya los esperaban Edgar B. y otros integrantes de la UIS. Dicho testigo reiteró las afirmaciones de uno de sus excompañeros, en las que aseguró que Arturo Jarrín, a su llegada de Panamá, país en el que fue detenido, habría sido recibido por Gustavo Lemus, ex asesor del entonces ministro de Gobierno Luis Robles Plaza, en la presidencia de León Fuebrez Cordero. La Fiscalía tiene plazo hasta el próximo 28 de julio, dentro de la instrucción fiscal, para recabar pruebas y solicitar si llama o no a juicio a 13 procesados, de los cuales 11 son policías y dos son civiles. En este, como en otros casos, que investigó la extinta Comisión de la Verdad, se le atribuyen a la Unidad de Investigaciones Especiales, UIS, un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Dicha unidad fue creada en la época febre escorderista. En el año 2009, el actual gobierno decidió eliminar la UIS, no solo por estar involucrada en supuestos actos irregulares, sino también porque se aseguraba que dicha instancia de la Policía Nacional tenía vínculos con la CIA y que respondía a intereses estadounidenses. José Luis Quinteros, Ecuador TV.